Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del capítulo 17 de Top Chef VIP. Veremos que las cosas podrían estarse saliendo de control, pues Zuleika intentaría besar al jurado. Al igual que Rodrigo y Landa, podría hacer un juego en este nuevo desafío de la cocina. Y también veremos que al parecer Horacio habría robado un ingrediente que iba a utilizar el equipo de la Chiqui Bombón. Y cuando ella le hace el reclamo, él lo niega absolutamente todo. Al parecer este sí lo robó, porque en los jurados después dicen que hay un plato que no van a evaluar porque pasó la línea de la sana competencia. Y vemos que Marlene sale llorando en el próximo capítulo. De ser esto cierto, por culpa de Horacio, su equipo no se le ha tomado en cuenta para lograr la inmunidad. Obviamente da mucha rabia porque fue una competencia desleal. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.